Música 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 Con esta información vamos a estar aquí Sistema tarifaria sobre todo Con bomberos voluntarios, con fábrico militar, con petroquímica, TANOL Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más a otra emisión de Local Noticias Abriendo una nueva semana en día lunes 19 de febrero del año 2018 Aquí estamos en Local Noticias para hacerle compañía con la información Durante una hora, los hechos más relevantes ocurridos en nuestra ciudad También en La Redonda Venimos de un fin de semana bastante movidito a nivel cultural También lo decimos, a nivel deportivo Muchas cosas han sucedido y vamos a compartirlas con ustedes En una jornada muy linda, hablando de lo laboral Por un lado, porque el tiempo va acompañando Así que a los que han tenido que salir a trabajar en la jornada de hoy Luego de la mansa lluvia, la escasa lluvia de apenas 5 milímetros Que han caído durante la madrugada en este lunes Se les ha hecho un poco más ameno, ha aliviado bastante la temperatura Datos del tiempo, para comenzar la información Si les parece, les vamos a compartir a ustedes La mínima y la máxima que está establecida en la ciudad de Río Tercero para hoy Parcialmente nublado con 17 grados de mínima Con 30 grados de máxima Y la humedad relativa del ambiente Indica hoy 51% Como náfragas mis miedos Si navego en tu mirada Como alerta mi sentido Con tu voz enamorada Con tu sonrisa de niña Como me mueves el alma Como me quitas el sueño Como me robas la calma Estamos escuchando la versión de Play for Change Estos temas que van teniendo una amplia acogida a través de varios artistas que componen este proyecto Este tema se llama La Tierra del Olvido Le pertenece a Carlos Vive Pero estamos escuchando la versión de diferentes artistas que van participando de este proyecto Con esto abrimos la parte musical, por qué no De la apertura Y también lo haremos en el cierre de Local Noticias en esta jornada de hoy Vamos con la lectura de los principales titulares Las modificaciones que ha tenido la facturación del servicio de energía eléctrica en nuestra ciudad Por parte de la cooperativa tras las disposiciones que ha obtenido el ERCET Los policiales del fin de semana Hechos que han trascendido Han convocado la presencia policial también de bomberos voluntarios Debido a la variedad de accidentes que hemos vivido este fin de semana Sumado a otros hechos delictivos también Pasaron los carnavales en la ciudad de Río Tercero A través de esta movida cultural Que va gestando la posibilidad año tras año Desde hace muy poco tiempo De poder contar con un nuevo espacio en la ciudad Para reflotar lo que eran los carnavales tradicionales en nuestra ciudad Y el ciclismo en Río Tercero Porque se ha disputado una carrera este fin de semana Precisamente el domingo a nivel nacional Así que distintos ciclistas de todo el país Han estado presentes aquí haciendo un tramo en ruta Gustavo, campeón en Rotterdam El segundo título que obtiene luego de Melbourne Porque sabemos que en Rotterdam Holanda ha obtenido nuevamente el título de campeones El segundo que va en la temporada Naturaleza, encuentro y comidas Claro que sí, todo se conjuga en un espacio natural Familiar que da la posibilidad de la cultura del encuentro Puertas adentro, Mamita Puebla En las bajadas y desde allí para todos los río tercerenses Y quien quieran gustar de la zona Comenzamos con la información a partir de este lunes El día de hoy nuevas disposiciones por parte de la ERCEP Han modificado la facturación del servicio de energía eléctrica En nuestra ciudad por parte de la cooperativa Con qué se van a encontrar los vecinos cuando quieran pagar Qué pasa con las notas de crédito Que se han realizado ya durante el mes de diciembre La explicación la da el ingeniero Roberto Lizgiardi Gerente de la institución Con respecto a la facturación de diciembre Ya se han hecho todas las notas de crédito Y están acreditadas en cada una de las cuentas corrientes Con respecto a la facturación de enero Que es un tema más complejo Estamos trabajando ahora para que en los próximos 15 días Este, si lo tenemos antes, van a estar antes Es decir, está trabajando toda nuestra gente En refacturar enero a los valores que nos indicó el ERCEP Y eso lo vamos a tener en los próximos días ¿Qué porcentaje, qué valores se han modificado en estas facturaciones? En esta facturación hemos descontado la cooperativa Alrededor de, en la facturación de enero, de diciembre Se descontó aproximadamente un 7% En la facturación enero, como tenemos que hacer Todo un proceso nuevo de refacturación En los próximos días va a estar Y se lo vamos a estar entregando a los asociados Muy bien, cuando el asociado se llegue a la sede de la cooperativa Para intentar su pago, ¿se va a encontrar con esta novedad? Se va a encontrar con la nota de crédito Ya que tenemos de diciembre Que le hemos estado procesando ahora Y eso se lo va a descontar Y en los próximos días Saldrá lo que se resuelva en enero Muy bien, los empleados están atendiendo casos particulares Con dudas que las personas siguen manifestando Todos los casos particulares que tengan Nuestros empleados están a disposición Para anotar cada caso particular Va a ser analizado Desde el punto de vista de lo que necesite En todos Le vamos a dar una respuesta Hoy y mañana Como ya estaba anunciado Se lleva adelante La medida de fuerza Por parte de los bancarios La ciudad de Río Tercero También ha presentado este panorama Durante la jornada del día de hoy También lo hará mañana Recordemos que esto responde A un rechazo Que ha tenido la bancaria Y por eso ha decretado este paro nacional De 48 horas En todos los bancos del país Para hoy, para mañana En rechazo de este 9% Que ha ofrecido los bancos Piden disculpas Por supuesto Distintas voces Que se han escuchado En la jornada del día de hoy A través de diferentes medios De comunicación Televisivos y radiales del país Hemos podido captar Este pedido de disculpas Que se va haciendo Por parte de la Secretaría General De la bancaria De este gremio Piden la comprensión De la gente Pero por supuesto Saben que no hay otro camino Por eso ejercen esta modalidad La del paro bancario Distintas expresiones Han dejado deslizar Que el propio Banco Central Está diciendo Que la inflación Es del 19,4% Y si pagan El 19,4% Como dice El Banco Central Con la cláusula Gatillo Retroactivo Al primer día del acuerdo Estaría en ese sentido Bien ¿No? Está todo bien Firmarían los acuerdos No habría ningún problema Pero se ratificó La realización Del paro de actividades Y insisten En este rechazo Al 9% Que es lo que se han ofrecido Por parte de las cámaras bancarias Así que Explicando por supuesto Cuáles son los Sueldos promedios De cada bancario Tienen todo su análisis Y su argumento Lo cierto es que este panorama Se va a repetir En la jornada de mañana También por supuesto No estamos exentos En la ciudad de Río Tercero Vamos a continuar Con la información El resumen Que realizábamos Desde la comisaría En la jornada de hoy En la voz del oficial Federico Suárez Relevando los distintos Acontecimientos policiales Que hemos tenido Durante el fin de semana En nuestra ciudad Bueno Lo que fue el viernes Por la noche Aproximadamente A las 23.45 horas Se procede En la calle Juan de Garay Una persona De 30 años de edad La misma Solicitaba Auxilio Por supuesto Al 101 Y también A través De algunos vecinos Donde su pareja De 35 años de edad Aparentemente La estaría amenazando Y también El uso De un arma De fuego Al momento Que se separece De la madrugada Del día Sábado Donde una persona De 67 años de edad El mismo Venía Desde Tancacha Hacia Río Tercero Esta persona Oriunda De esa localidad Y a 1500 metros Aproximadamente Del peaje Hacia Río Tercero Es que Esta persona Que venía En su motito 110 Pierde el control Por causas Que se desconocen Y Prácticamente Ahí Posteriormente Esta persona Es embestido Por un vehículo Un Ford Fiesta Conducido por un joven De 20 años Oriundo de la localidad De Villa El Dique Este hombre Es trasladado Al hospital Y Minuto más tarde Prácticamente El médico de guardia Da la novedad De que Esta persona Había dejado de existir A causa Por supuesto De las lesiones Sufridas En ese momento También tuvimos A las Cerca de las 6.30 Aproximadamente 7 menos cuarto Aproximadamente De la mañana El día sábado Un accidente De tránsito En este caso Personal policial Un agente Oriundo de la localidad De Berrotaram Que iba Se dirigía A prestar servicio En la ciudad De Hernando El mismo Venía Por supuesto De Alma Fuerte Hacia Río Tercero Y a la altura Del hotel Que se encuentra Sobre la ruta 6 Sale De dicho hotel Sale Un vehículo Volkswagen Vento Conducido por un señor De 74 Acompañado Por su señora De 53 Y no se percata Del for focus De la gente Y bueno Es que se produce Este accidente Sufre algunas lesiones Leves El personal policial Y es trasladado A el hospital De Alma Fuerte Y bueno Después minutos Hora más tarde Ya la tarde El personal policial Estaba trabajando Nuevamente Con normalidad Cerca de las 20 horas Aproximadamente Blanco encalada Yoncativo En barrio Monte Grande Es embestido Por un forfista Un niño De 10 años De edad Según tengo entendido No es oficial Nuestro Por parte de la policía No es oficial Pero por algunos vecinos Y otros medios de prensa Han manifestado Que este niñito Fue llevado unos metros Arriba del capó Del vehículo Y es trasladado Al hospital También por las escorreciones Que presentaron En ese momento Estaría fuera De peligro Su vida Madrugada El día domingo 2.20 Aproximadamente Se comunica Un señor De calle Tierra del Fuego También barrio Monte Grande Y el mismo manifiesta Que su hijastro Habría retirado El vehículo Que era propiedad De este señor Bueno Se procede A convocar A otros móviles Acá de la zona Céntrica Para montar El operativo En procura De la detención Por supuesto Tratar de que Este vehículo No saliera Del barrio Como quien dice Y en eso Que estaba El personal Trabajando ahí Se comunica Una persona De calle La Madrid Manifestando Que dos jóvenes Habrían querido Ingresar Al domicilio Entonces Ahí en ese momento Se procede Por supuesto Encuentran El vehículo Con estos jóvenes Se procede A la detención De los mismos Se pone A conocimiento Al juzgado De control Menores y falta De esta ciudad Y en el transcurso De anoche De la tarde De ayer domingo Estos jóvenes Fueron trasladados Al complejo Esperanza Y en la madrugada De hoy A las 3 de la mañana Aproximadamente En la calle Ambrosetti De barrio Cabero Por supuesto Las personas Que estaban En el interior De la vivienda Dan aviso Al personal policial Que en la parte Externa Habría una persona De sexo femenino De la cual De la cual Estaba Dañando la puerta Arrojando piedras A la puerta Y es que Bueno Se hace presión De la policial Ahí manifestando Esta pareja Que estaba En el interior De la vivienda Así que Bueno Se está Investigando El caso Para Delucidar Los motivos De esta Violencia Como quien dice No vamos a decir Violencia familiar Porque no sabemos Todavía Cómo es El vínculo Entre ellos Pero Esta persona Se encuentra detenida Aquí en este momento Y bueno El calcruzo En el transcurso Del día Seguramente Ya vamos a Tratar de Delucidar Cual será La situación De esta mujer Finalmente Se pudo concretar Este anhelo De poder festejar Los carnavales En Río Tercero Y que este festejo Popular Vuelva a la ciudad De un modo Muy particular Con una impronta Propia Pero así pasó El sábado La tormenta Por suerte No se concretó Hubo una alerta A la siesta Pero la lluvia No vino El sábado Vino recién anoche Así que se pudo Concretar Todas las actividades Que estaban previstas Que comenzaron Por allí A las 19 horas Con distintos talleres De percusión De murga De maquillaje Artístico De bisutería Carnavalesca De también Un taller de tinta Libros felices Un taller De acrobacia Para los más pequeños Así que fue variada La propuesta Para que todos Pudieran disfrutar De el carnaval Y que los niños Tuvieran su lugar Desde temprano Allí en la plaza San Martín Mucha gente Se llegó Muchas familias Muchos niños Que disfrutaron De todo este evento Y más llegada A las 21 21 y 30 horas Comenzaron Los espectáculos Que se fueron dando En el escenario En donde Hubo distintas bandas Géneros musicales Representados Allí vemos todavía Lo que era La tarde Del sábado En donde Los niños Podían hacer Distintas actividades Transitando por talleres Todos ellos Gratuitos En donde se sumaron Distintas instituciones Comercios Espacios De la ciudad Que ofrecían Este tipo de talleres El buffet Estuvo a cargo De Apaut Con muy buena Recepción De la gente Con la propuesta De choripanes De locro De empanadas Y la verdad Que estaba lleno El buffet Por lo tanto También es una alegría Para la gente Apaut Haber podido Construir Y compartir Este carnaval Junto a toda esta gente De Contagiando Carnaval Que lo venía organizando Desde hace un año También la feria De artesanos Que estuvieron Los artesanos Autoconvocados Así También tuvieron Su lugar Y también pudieron Vender y ofrecer Sus productos Así vemos A la gente De legueros De mi tierra Los chicos Con los bombos También estuvieron Presentándose El grupo Daruma Terrenal Distintas bandas Que se fueron sucediendo Durante toda la tarde Noche Del sábado Se extendió También Bastante el horario Para poder disfrutar De este gran festejo Carnavalesco En la ciudad De Río Tercero Y díganme Cuatro Muchos Para que esto Lo ven Esto Llega Hace un rato ¿Quieren ir Tentando los Paralleles? Bueno Los taleres Están funcionando Todavía Pero algo Que no les dijimos Además Es que acá A unos escasos metros Las cosas de la vida Estoy con Hay que envidiar al que anda Detrás de su dinero Bien hecho Si le alcanza Para Tienes 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 ¡Gracias! Ahí vemos también una de las actuaciones esperadas y quizás la más apreciada de la noche porque es lo que más tiene que ver con el carnaval, que fue la comparsa de Barrio Monte Grande que se presentaron también en la plaza y así agitaron con su música, con sus tambores, con su percusión a todos los que estaban presentes en la plaza. Mientras esto ocurría en la Plaza San Martín, dentro del anfiteatro también hubo un evento que lo habíamos promocionado desde este espacio, desde Local Noticias, sobre el documental llamado Cemento que cuenta la historia justamente de un boliche de Barrio Constitución en Buenos Aires, que fue muy reconocido este lugar, que fue un lugar cultural y de la música, del rock nacional referente en todo el país. Se reconstruyeron en este documental los 20 años de este espacio, que fue más que un boliche, que fue un centro también donde se presentaron distintos artistas como Redonditos de Ricota, como todos los referentes del rock nacional alguna vez pasaron por ese lugar. Y estuvo presente el director de este documental, así en el anfiteatro, y también pudo conversar con los presentes. ¿Puedo dar una mano y que fuera parte de esto? La verdad, lo que me llevó a hacer esta película, siempre me llamaron dos cosas. Primero, la posibilidad de haber ido a Cemento. El chico creo que me dio las herramientas para reconstruir esta historia, que acá se cuenta. Si no había sido, hubiese sido muy difícil, solamente lo probamos particular. Y por otro lado, bueno, la tristeza que me generó, que es un estacionamiento, ¿no? Un día estaba mirando una agenda, donde uno de chico guarda todas esas entradas, que son una especie de tesoro para uno. Me di cuenta que el 80% era antecedente. Así que bueno, a partir de esa emoción que surgió, y esa cuestión encontrada de tan lindos recuerdos, pero a la vez, algo tan triste, por el hecho de que hoy un lugar que fue tan malico, culturalmente sea un lugar donde estacionan autos, y que encima sea el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, me llegó a... Muy bien, y con estas imágenes del ámbito cultural, proponemos hacer la primera pausa en Local Noticias, y regresamos. La fibra óptica de Riotel ya está aquí. Veamos qué simple es darle la bienvenida a la tecnología del futuro. La red de fibra óptica ya está cerca de tu hogar. Solo necesitamos conectar los dispositivos necesarios para que puedas disfrutar de ella. En principio, acordaremos el día de la instalación. El técnico te enseñará los equipos que va a instalar. Estudiará las condiciones de tu casa y tus necesidades. Así, encontrará la mejor forma de colocar los equipos para que disfrutes de todos los servicios que necesites. Solo tendrá que llevar la fibra óptica desde el exterior hasta tu casa. Confirmará que la señal llegue correctamente. Conectará el modem de fibra, que es el que convierte la señal óptica en eléctrica. El decodificador para televisión. Y por último, dejará instalada la línea telefónica reutilizando la ya existente. Solo resta comprobar que todo funciona y cumple con los niveles de calidad exigidos. Y ya estará todo listo para que puedas disfrutar de la mejor velocidad del servicio de fibra óptica de Riotel. Modernizate y disfruta de la nueva conexión de fibra óptica de Riotel. Prevenir es salud. Conducido por la doctora Marta Chávez de Duto. Informes y entrevistas con los referentes de cada especialidad. Una mirada integral sobre la salud y la persona. Prevenir es salud. La prevención como estilo de vida. Señor asociado, si hay tormentas, no lo dude. Desconecte inmediatamente el modem de internet, tanto de la alimentación eléctrica como de la línea de teléfono. Y el decodificador de televisión en caso de tener servicio de Riotel TV. Una descarga podría dañarlos, ocasionando la pérdida del servicio. Es un consejo de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Riotercero. El bloque de deportes. El habitual bloque que manteníamos durante el 2017. ¿Cómo no renovarlos en este 2018? Bienvenido, Armando Mariano. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Volvimos un día. El público lo pide, el aviso, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque yo hago algunas deportivas. Pero usted le explicó que la nieve, los vuelos, yo no podía. Sí, complica. Toronto es muy complicado. Bueno, yo ya estaba para quedarme para Rusia, para el Mundial. Pero digo, no, tengo que volver porque Flavia me extraña. La gente también, hay mucha información deportiva. Pero bueno, volvimos. Bueno, recientemente, el viernes nomás, me preguntaba un periodista colega nuestro. ¿Qué pasa con Armando? No, no hay problema, ya viene, ya viene. No sé, y el grupo de fans. Los vuelos. Los vuelos. El grupo de fans. Estaban desesperados. Estaban desesperados. Bueno, ¿por qué vino de negro hoy? Porque usted me dijo que venía de negro. Cuando el viernes me dijo el lunes nos vemos. Qué barbaro. Ahí ya coordinamos y empezamos a... Qué elegancia, ¿no? Empezamos la saga 2018. Sí, no sabemos en qué va a terminar esta historia. No importa, no importa, Armando. Comencemos nomás. Listo. Bueno, y como siempre vamos a comenzar. Bueno, la primera noticia, no hay duda, de Gustavito Fernández. Espectacular, campeón. Gustavito que nos hace quedar tan bien y lo estamos siguiendo muy, pero muy de cerca. Comenzamos a hablar del tema del fútbol, como lo hacemos habitualmente. Se está jugando, ya sabe, el torneo federal, el campeonato provincial. Por el torneo federal, gran triunfo de Belgrano de Almafuerte, visitante, un triunfo extraordinario. Y le permite seguir pensando en el campeonato. Un torneo que es realmente muy duro, lo vamos a aclarar, porque también está el Deportivo Independiente. Y de tantos equipos, más de 500 que ingresaron en la zona de Córdoba, clasifica uno solo. Por eso dijimos que es tan, pero tan difícil. Deportivo Independiente, un empate local que le permite también estar ahí arriba en las posiciones y seguir siendo protagonista. Nos vamos a lo que es el campeonato provincial, que ahí sí tiene tres representantes de la liga de fútbol. Donde Atlético Río Tercero, que venía con tres partidos invictos, empató de visitante en Villa Dolores. Ya está clasificado, es el único. Ucisa se le complica la clasificación porque perdió de local y me parece que ya no llega. Lo mismo para Agrario Corralito, va a depender de sí mismo partido de visitante. Un partido de Agrario Corralito que terminó con la gente de Montegüey. Cuatro jugadores demorados por la policía, hubo agresión a los uniformados. Y bueno, ahí hay un tema en fiscalía, pero pudieron regresar a su domicilio. Mucha actividad, lo comentamos con Flavia. Marisa Terenzano ganando una vez más en este torneo de Aguas Abiertas. Aquí en el Piedra Mora, felicitaciones. Va primera también en lo que es el torneo y vamos a estar charlando con ella próximamente. Pasó el Vázquez 9. Los partidos que había que ganar Deportivo 9 de julio, los ganó el Calajachal de La Rioja. A San Martín anoche en un suplementario. Todos esos partidos lindos e interesantes. Ya había ganado uno hace el miércoles, también ahí sobre la chicharra de la mano de Martín Melo. Haciendo realmente las delicias. Y estamos observando imágenes de este partido que reiteramos. 9 de julio no le quiere perder. Pisada ganó todos estos partidos y se está acercando a la gente de Pico de la Pampa. Que es el puntero y después pasar a otra zona. Realmente siempre Martín Melo, Gastón Luchino, Maldonado haciendo de las suyas. Luchas más los juveniles. Bueno, realmente 9 siendo protagonista de este impresionante campeonato. Y va, por supuesto, por mucho más. Hablando de básquetbol, pero vamos a un básquet local. Esta noche un partido amistoso. Los másteres, los veteranos, como le digo queridosamente, de Central Argentino con Atlético Río Tercero a las 22. Ahí en Atlético Río Tercero un partido amistoso. ¿Por qué? Siguen despuntando el vicio. Hay un importante torneo que se viene en Altagracia y también en Córdoba. Y ahí están los muchachos conocidos de Atlético y de Central para jugar este importante campeonato. Se sigue disputando. Cambiamos de disciplina. Lo que tiene que ver el ping-pong o tenis de mesa, como a usted le guste. Qué lindo. Aquellos que lo pudieron observar el primer nivel. Un deporte tan viejo, tan tradicional, pero los mejores estuvieron en Río Tercero. ¿Qué más tuvimos? Padel también. Una nueva fecha del torneo provincial de Padel aquí en la ciudad de Río Tercero. Y, por supuesto, seguido por mucha gente. Vamos a ir a una nota del ciclismo porque ayer se disputó la primera fecha del campeonato provincial de ciclismo. Y tenemos la oportunidad de charlar con Ricardo Pereira, responsable de este hecho. Bueno, Ricardo, una jornada espectacular de ciclismo allá en Río Tercero. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día, Armando. Sí, realmente tuvimos la primera fecha del provincial en nuestra ciudad con total éxito. Se fueron muy contentos todos los ciclistas, muy contentos de la federación. Y tuvieron las autoridades municipales como el intendente Javier Lunari. También les encantó el previo que utilizamos. Creo que estuvo muy acertada la apuesta a ese circuito de no ir al camino Villascazú. Porque está muy feo, muy roto y con eso evitamos un montón de accidentes y de caídas. Gracias a Dios no tuvimos que lamentar ninguna caída ayer, ninguna salida de la ambulancia por ningún tipo. Como siempre destacamos el buen funcionamiento a la cargo de Marisa Faria, de los inspectores municipales, que es nuestro dom, que nos cuidan. Así que muy bien, muy bien. Y son todas palabras de agradecimiento. A Emiliano Afara, que también nos dio una mano para que pudiéramos lograr ese previo. A José María López, que también, desinteresadamente, los brindó el previo con todo, corriente, baño, lo que necesitáramos. Así que es un gesto muy grande para agradecer y tenerlos en cuenta. Que no cualquier, hoy por hoy, te presta y se brinda a estas cosas. ¿El nivel de torneo? Muy bueno, muy bueno. Estuvieron los mejores ciclistas de la provincia de Córdoba y provincias vecinas. Así que hemos convocado alrededor de 150 ciclistas, que por ser una primera fecha y con la alta temperatura que tuvimos ayer, fue un éxito total. ¿Ya se piensa en la segunda actividad? Sí, ya se viene la segunda fecha, que es el 4 en Ticino. Después la tercera fecha está tan cacha. Si no la hace tan cacha, estamos gestionando para que sea General Fotter, que es un escenario nuevo que estoy trabajando para ver si lo podemos lograr. Así que el ciclismo no se va a detener. Se va a seguir trabajando, se van a cumplir las siete fechas que están estipuladas para que ahí salgan la gente que nos represente en el campeonato argentino. Ricardo Pereira, un gran exponente, don Andrés Ruti, andaba y toda su gente. Y la decisión de hacerle una parte del tránsito ahí de Sao Sur, lo que tiene que ver. Entonces, corrían tranquilos, es una carpeta asfáltica nueva, no estás pensando que viene algún auto, algún camión. Extraordinario las felicitaciones que vino de la Federación y de toda la gente que hace el ciclismo. Y me parece que una fecha más la vamos a tener en Río Tercero, en ese circuito. Muy bien, de todo se aprende. El aprendizaje, por supuesto, de la anterior carrera, que había tenido este tipo de inconvenientes, se modificó y ahí están los resultados. Claro, a ruta abierta es muy complicado, muy peligroso, porque por ahí no están atentos todos. Pero bueno, felicitaciones a Ricardo y a toda su gente. Muy bien. Armando, un reclamo para hacerle, ya que estamos, no nos ve nadie. ¿Primer día? ¿Me hace un reclamo? ¿Qué le quedé debiendo de la temporada? ¿Lo que caducó? ¿Caducó? ¿2017? Anduve buscándolo por el dial, porque yo soy oyente del programa Mi Amigo del Deporte, desde hace 24 años que lo escucho. Muy bien, gracias. ¿Se perdió? Se perdió. Bueno, no se perdió. Búsqueme por la 90 Radio, 90.1, ahí con la gente Amiga Mitre. Tiene que avisar. Estamos ahí de 18 a 19, a la mañana también andamos de mobileros, pero bueno, gracias. Y bueno, lindo, ya pasaron 24 años de programa de radio y vamos por 24 más. Pero me pareció muy bien, así nos piensa disfrutar usted. Gracias, y nos reencontramos el miércoles, si Dios quiere. Si Dios quiere, hay que estar con vos. Gracias. Continuamos con la información aquí en Local Noticias. Desde el año 2011, que se empezó a escuchar la voz y la necesidad de tener una casa para la Luciérnaga, la Fundación Juntos a la Par. Al menos así lo va cronicando los distintos medios de comunicación, a través del cual fuimos interiorizándonos cada vez más acerca de las necesidades puntuales. Bueno, ese sueño se va concretando día a día y cómo van los avances allí en calle Catamarca y Artigas. Para los que no conocen, se está construyendo esta casa. Con Guillermo Vileca compartimos esta información. Ese sueño, ese anhelo ya se va concretando en lo material y lo material nos habilita también a soñar qué cosas vamos a hacer aquí adentro. Así que me parece que es un tiempo bisagra para esta institución, internamente para todo, para los pibes, para la gente que aquí viene y para la institución en sí. La Fundación, como hablábamos, tiene muchos proyectos que a veces quedó esto de la Lucierna, porque fue lo primero, la revista, pero está el no durmá y está el papelón. ¿Cómo se va concluyendo todos estos proyectos? Bueno, se va concluyendo porque es una institución que siempre fue abierta, no sabemos trabajar de otra manera y quien tiene una inquietud para un fin afín a esta institución, tiene las puertas abiertas. O sea que es un colectivo gigante y tremendo, porque no para nunca, y de muchísima gente que por ahí no se ve, que ahí está el verdadero gesto solidario, cuando la gente trabaja y no es visible, como decía la madre Teresa Calcuta. Bueno, entonces va creciendo día a día, esta fundación trata de que nos abarque a todos, es de puertas abiertas para entrar como para salir. Entonces, bueno, a lo largo del tiempo ha ido creciendo con proyectos de este tipo que hacen que los sostenga. Ojalá este espacio genere más participación de gente y más participación de proyectos. Es como siempre digo, es este lugar, como la misma institución, no le pertenece a nadie y a la vez le pertenece a todos. Bueno, el proyecto de la casa, ¿cómo va a ser esta casa? ¿Cómo están soñando ustedes? Vemos ahora algo y nos podés contar qué es lo que hay y qué es lo que se va a hacer que aún falta terminar. Bueno, nosotros fuimos trabajando como en etapas, pero a medida que vamos terminando, queremos terminar toda la casa. La idea es que vuelva a recuperar el espacio físico que nosotros necesitamos de espacio, digamos, para poder juntarnos, para poder volver a hacer los talleres culturales que teníamos. Este es un poco el anhelo y también que vaya progresando en cuanto a los proyectos que deje de ser la luciérnaga, por ejemplo, que deje de ser lo que es hoy para que se amplíe mucho más para los pibes de los barrios que tengan acceso a talleres culturales como murga, guitarra, bueno, teatro. Bueno, soñamos con eso. Esta posibilidad en lo material creo que nos va a dar ese camino que tanto anhelamos, ¿no? Sueñan para esta casa algunas aulas, pero también hablábamos de un Zoom que estaría también para estas actividades. Claro, que es el espacio que yo me refería. Yo recuerdo tiempo atrás sabíamos festejar los cumpleaños de los pibes, de los jóvenes, uno al mes, y bueno, servía para juntarnos, para conocernos, o por qué no, me acuerdo a haber visto algún mundial ahora que estamos en el año del mundial, acá todos juntos en la misma casa. Bueno, el compartir, que de hecho es lo esencial que tiene esta institución, ¿no? Bueno, ¿cómo van con el proyecto? ¿Qué es lo que hace falta? ¿En qué etapa se encuentran? ¿Hay algo específico que la gente podría colaborar en esta etapa? Nosotros todavía no hemos largado una campaña, digamos, oficial, como para que la gente pueda colaborar. Digo esto porque si no te voy a contestar que todavía no hemos recibido ninguna donación, si bien hemos recibido mucho, porque en material, ya sea para el techo, para el piso, ladrillo, de gente que ha venido, pero oficialmente todavía no hemos hecho nada en concreto, porque bueno, mientras podamos hacerlo, lo vamos a hacer, pero todo tiene un límite y nosotros tenemos un límite económico con esto. Lo más seguro es que largaremos una campaña concreta y oficial que se la vamos a transmitir a la comunidad y seguramente vamos a tener buena respuesta porque esta es una institución que en definitiva la ha sostenido siempre la sociedad, ¿no? Algo introdujo a Armando Mariano recién en el bloque de deportes, específicamente hablando de Gustavo Fernández y su triunfo en Holanda, en Rotterdam. Para ser más específicos, es el segundo título de la temporada para Gustavo Fernández, Río Tercerense, el número uno del tenis adaptado a nivel mundial. Bueno, este Río Tercerense, sobre silla de ruedas, estamos hablando de este deporte adaptado, derrotó este fin de semana al británico Alfie Hewitt por doble 76. Se consagró de esta manera el campeón de Rotterdam en Holanda y recordemos que Gustavo Fernández ya había ganado el abierto de Melbourne en enero y ahora esta victoria lo vuelve a consagrar, segundo título de la temporada y nosotros lo queríamos compartir con mucha alegría también con todos ustedes, no solamente a través de las redes sociales sino también a través de este espacio de información local. Nos vamos a la pausa nuevamente en Local Noticias y regresamos con más información. Los invitamos a conocer nuestro nuevo sistema de turnero para agilizar y ofrecer un mejor servicio a nuestros socios. La Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero crece en servicios y busca la eficiencia y la calidad en la atención. En este sencillo instructivo le contamos el nuevo sistema con el que trabajamos en la atención al público. El sistema de electo turnos tiene como fin agilizar la espera de nuestros socios al momento de realizar diferentes trámites en nuestra sede central. Con el objetivo de satisfacer sus necesidades, lo guiamos en el uso de este sistema que es muy sencillo. No es necesario sacar un número por cada trámite a realizar. Seleccione solo uno, por ejemplo, caja. Allí usted verá aparecer la letra C de caja y un número. Usted deberá observar en pantalla de TV donde le muestra el turno que está siendo atendido. Ese mismo número le servirá para pasar directamente a cualquiera de las otras dependencias. Es decir, no debe hacer fila o sacar turno otra vez. Para sacar el turno, siempre hay que buscar la opción en donde dice Presione aquí. Todos podemos aprender y hacer que este servicio sea para mejorar la atención. Muchas gracias. Huellas de la Media Luna Cristian Primo, Carlos Lencinas, nos proponen un recorrido por la historia de nuestra ciudad. Capítulos estrenos El origen de nuestros tiempos, hasta la actualidad que nos atraviesa, contada por sus protagonistas. Huellas de la Media Luna Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. A toda la gente de la cooperativa Río Hotel TV. Ustedes y nosotros. Esto ha sido todo por hoy, pero ¿saben qué? Nos vamos felices. Todos los viernes estaremos brindándoles a ustedes lo mejor. Gracias y nos reencontramos nuevamente el próximo viernes. Gracias. 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 La solidaridad no es un sentimiento superficial. Es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, el bien de todos. Banco de Sangre de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Donar sangre es salvar vidas todos los días. Asociese, Colón 165, teléfono 411-113 o en la web cooperativa.riotel.com.ar Banco de Sangre Solidario de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Las 24 horas del día, los 365 días del año, salvando vidas. Libros que construyen. Así se llama la campaña de financiamiento colectivo que han lanzado ya el año pasado, a mitad del año pasado, en la Biblioteca Urquí. Se realiza en septiembre, cuando fue el aniversario número 88 de esta institución. Y camino a los 100 años han largado esta propuesta de que la gente pueda simbólicamente comprar un libro, aportar un libro, también en forma de ladrillo, en forma de todo lo que hace falta para terminar este ansiado auditorio. Un espacio que desde hace muchos años se soñó y se pensó. Y si bien ya se usa para algunos talleres o algunas actividades todavía, le falta poder terminarlo y poder ponerlo en funcionamiento como lo que es. Un gran auditorio en la planta alta de la Biblioteca Urquiza. Estuvimos conversando sobre cómo va esta campaña, cómo se desarrolla y la posibilidad que tenemos todos de colaborar para que este auditorio, para los 100 años de la biblioteca, esté listo. Bueno, la campaña va a seguir, la vamos a estirar hasta abril. La campaña comenzó muy bien, se apagó un poquito a fin de año, bueno, es entendible con los festejos. Para los que no conocen, les puedo contar un poquito. La campaña se llama Libros que construyen. La idea es que la gente compre un bono de 700 pesos, que es un poco caro. Nosotros lo entendemos, entonces damos la posibilidad de pagarlo en cuotas, que ahora tenemos postnet, también se puede pagar la cuota de socio con el postnet, o si no, con un grupo de personas venir y comprarlo. ¿Qué pasa? Una vez que ese bono es comprado, nosotros, aparte de hacer un certificado por la compra, los ponemos en los lomos de los libros que construyen, que tenemos ploteado acá, cosa que quede de manera significativa el nombre de la persona que aportó. No tenemos otra cosa más que agradecer el aporte, en realidad. Lo que se logró comprar hasta ahora con el dinero es todo el material que habíamos previsto para poder poner en funcionamiento, que no es lo mismo que decir terminar el auditorio. Es para poder poner en funcionamiento. Compramos el cielo raso, compramos las paredes de yeso que revisten el auditorio, y tenemos el dinero para comprar el material de la instalación eléctrica. ¿Cuál es el problema? Yo te cuento todo. ¿Cuál es el problema? En realidad, todo eso hay que hacerlo junto. Instalar el techo, instalar la pared y hacer la instalación eléctrica, es todo junto porque va concatenado, podría decirse, y es todo coordinado porque hay que poner las luces en el cielo raso, pasar los cables por detrás de las paredes, entonces eso requiere también mucho dinero. Así que estiramos un poco más el financiamiento que va a durar hasta abril, mayo, si es necesario, para poder lograr conseguir el dinero de la mano de obra. Hemos avanzado. Nos hubiera gustado vender muchos más, hay que decirlo. Así que yo invito a toda la gente que se acerque, que venga, que compre, que pregunte y si no lo puede comprar, que lo paguen en cuotas o que busquen un grupo del barrio, las vecinas, el grupito de WhatsApp de las mamás, el grupito de WhatsApp de, no sé, de artesanio, de lo que sea que tengan, que por favor vengan y colaboren con la biblioteca. Y falta muy, muy poco para poner en funcionamiento el auditorio. Recordarle que estamos camino a los 100 años y, bueno, la importancia que tendría que este auditorio se termine o que se llegue a poder poner en funcionamiento. Sí, es la idea, es la idea principal, es nuestro objetivo. Este año cumplimos en septiembre 99 años. Tenemos que empezar a pensar cómo vamos a transitar estos 100 años. Nosotros siempre decimos que la biblioteca no debería de festejar en realidad como biblioteca los 100 años, sino que la ciudad debería de festejar los 100 años de la biblioteca. Desde ese lugar va a ser la invitación también a festejar los 100 años porque, bueno, porque se ha construido entre todos y es lo que siempre conversamos y lo que yo siempre digo ya es como un cliché de lo que yo cuento, que la biblioteca popular, a diferencia de la biblioteca pública, nace siempre por deseo del ciudadano. No está impuesta, es porque la gente quiso que se creara y por lo tanto se creó hoy y la gente la mantuvo y la gente la sostuvo y las comisiones, el trabajo de honores. 100 años no es poco. Sin embargo, está como cada vez más joven, cada vez con menos arrugas, cada vez con menos pintura también, pero sí con mucho ejercicio. Estamos a tiempo entonces de sumarnos a esta campaña. Quizás lo podemos hacer entre amigos o con la familia, en un grupo. Son 700 pesos que suenan mucho quizás para una sola persona, pero nos podemos juntar y entre todos continuar y fomentar esta actividad tan importante de la biblioteca. Tenemos otro fragmento guardado de esta nota en relación a los talleres y a las actividades que se vienen para esta parte del año 2018 que estamos transitando ya. Una sola cosa más, algo que va pasando en los barrios, que son estos talleres que se brindan desde el municipio, desde la Secretaría de Cultura, los talleres de música de verano por los barrios. Para chicos de hasta 12 años, de 10 a 12, y esta semana le toca a Barrio 20 de Junio y Castañino. Todo va a suceder en el Salón Comunitario de Barrio 20 de Junio. Comienzan el 19 de febrero hasta el 23, así que desde hoy hasta el viernes, la posibilidad de disfrutar de los talleres de verano de música para que todos podamos aprovechar y que podamos llevar los niños a los lugares que se van dando. Han pasado por varios barrios ya y va a seguir hasta que termine ahora febrero, ya la semana que viene termina, pero es una buena oportunidad para que los chicos tengan un pequeño contacto con la música o con algún instrumento. Y lo lindo es que los chicos adhieren, porque hemos visto ya fotografías de otros barrios donde se ve el número de chicos que asiste, variado también, así que hermoso. Una propuesta donde a los chicos les encanta, involucrarse con el ruido, con la percusión, con algo que les gusta mucho. Gracias, Sol. Gracias a vos. Continuamos en Local Noticias y vamos a compartir con ustedes una información que nos ha gustado a muchos. De aquí se desprende luego la posibilidad de hacer un especial, así que vamos a tener que tener un poquito de paciencia y aguardar a que esté terminado para compartirlos con ustedes. Estamos hablando de un espacio que congrega a la familia a través de la comida, a través de lo que podemos saborear. El tiempo es indefinido, nos podemos quedar y encontrarnos. ¿Qué tanta falta hace? Mamita Puebla, una iniciativa que surgió allá en las bajadas, pero que tiene muy buena participación por parte de los río tercelenses. Tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Surgió como algo muy natural. En realidad estábamos viviendo aquí, nosotros éramos de Río Tercero. Y empezó todo esto como una tienda. Fue una tiendita, que era Mamita Puebla, tenemos este localcito que se ve atrás. Y después dijimos, hagamos algo que tenga relación con lo que yo había estudiado, que era gastronomía. Y empezamos con una pequeña casita de té, que fue atrás de la tiendita. Y bueno, y ya después nos picó el bichito, y dijimos, y si hacemos algo salado, probamos, y bueno, y ya hicimos unas pizzas, y ya hicimos un locro, y sinceramente no lo pensamos demasiado, fue dándose muy natural. Aparte hay todo un contexto natural que favorece, pero también está la intervención de ustedes. Cuando decís, hacemos, hicimos, ¿de quién hablas? Hablo de mi marido, Fernando, y bueno, yo y mis hijos, que al vivir acá, están continuamente haciendo, y viviendo, y respirando todo este sueño. Prácticamente sin querer, y de a poquito, se fue formando un museo. Un museo desparramado. Y bueno, y eso es un poco también, lo que nos gusta, de que la gente viene acá, y vive muchas experiencias, con esos objetos. Porque la gente mayor viene, y seguramente lo moviliza, porque se acuerda de su abuelo, porque lo vivió en el campo, cuando era chico, y entonces, son todas esas cosas, que me ponen la piel de gallina, porque yo veo a la gente, cuando siente, cuando se emociona. Y también tenemos el otro lado, cuando viene un niño, y no sabe, de que esto era una plancha, de que la máquina de escribir, existió, entonces, todas esas cosas, están buenas, para, bueno, para que se conozcan, y para que la gente, salga de acá, con algo nuevo, y con una vivencia distinta, más allá de, de lo rico que pueden comer, o del buen momento, que pueden pasar. ¿Cuáles son los eventos, que tiene Mamita Puebla, para ofrecerle a la gente? Cuando viene la gente, ¿con qué se encuentra? En verano, abrimos únicamente de noche, cuando la gente puede respirar, el aire puro del monte, el aire puro de la sierra, y de otoño a primavera, hasta que el calor, digamos, permita, abrimos de día. Entonces, ¿qué pasa? De día, por ejemplo, abrimos los días domingo, y ¿cuál es la invitación? Tráiganse el mate, tráiganse algo para comer a la tarde, vénganse cómodos, acá está el arroyo cerca, se pueden ir a caminar, tenemos bochas, tenemos sapo, tenemos metegol, tenemos herraduras, entonces la gente se trae la reposera y viene a almuerzo y se van a las 7 de la tarde. Y ahora tenemos una propuesta muy linda, que es el cine al aire libre. El cine solamente, digamos, podemos hacerlo cuando la condición del clima nos permite. La idea que siempre tuvimos fue que la gente se sienta como en casa. Entonces, ¿cómo haces en casa? En casa vos comés, si querés repetir, repetís, ¿o no? Entonces, como que yo busqué sin querer ser lo que somos, lo que nos faltaba como un lugar. Yo cuando por ahí voy a distintos lugares con mis hijos, sinceramente estoy medio incómoda porque molestan o que corren o que no pueden correr. Entonces, yo veo que acá las familias disfrutan. Los hijos vienen, los chicos vienen y juegan, corren, van, vienen. Entonces, como que se ha dado que se formó un lugar muy especial para la familia, muy cómodo en ese sentido y que comes como en tu casa. Y bueno, nosotros siempre hicimos todo que tenga que ver con la cocina de campo. siempre trabajamos prácticamente el 90% de los platos son hechos en cocción a leña, a dos fuegos, a la llama, al disco, a leña, todo con leña, siempre cuidando obviamente el bosque nativo, el ocro, bueno, pollo al disco, costillares a la llama, cordero, estofados de cordero, bueno, más o menos pizza a la parrilla, que es muy rica y muy, creo que es muy famosa. Y bueno, yo los invitaría a que vengan a pasar un momento distinto, que se, que se permitan pasar un día en familia, que se permitan pasar un momento diferente con amigos y que no vengan con la idea de que solamente vienen a un comedor, sino de que, de que vienen a un lugar que está totalmente abierto a que disfruten, a que conozcan, a que vean, a que toquen lo que quieran, a que se sientan en casa y que, y que bueno, y que eso, básicamente, si uno se deja y se permite disfrutar, podés pasar un lindo momento, así que, están todos invitados. Bueno, un lugar que parece ir a contracultura, pero en realidad quisimos compartir con ustedes esta información, después haremos un especial para Canal Local y lo vamos a disfrutar y compartir junto a todos ustedes, que son los merecedores de esta información. Nos vamos a ir despidiendo de esto que es Local Noticias, por el momento, con la información de servicio que siempre damos en esta hora, a la hora del cierre, con la información de la cotización, a cuánto cerró el dólar, para la compra, 19,50, para la venta, 20 pesos, el euro para la compra, cerrado a 24,70 y para la venta, 25,70. centavos. También la información de servicio cuenta con encierre en granos, cereales y oleaginosas, información que tomamos de la Bolsa de Comercio de Rosario, el trigo, 3,480 pesos la tonelada, el maíz, 3,180 pesos por tonelada, el girasol, 6,100 pesos la tonelada y la soja, 5,910 pesos por tonelada. Y la información de los datos del tiempo, recordar la mínima y la máxima establecidas para esta jornada de lunes y ver el pronóstico extendido, qué pasa mañana y pasado. Bueno, probabilidad de lluvias con 17 grados de mínima para hoy, 30 grados de la máxima para mañana martes también, probabilidad de lluvias 13 grados la mínima, la máxima 28 grados y para el miércoles 13 grados la mínima, 29 grados la máxima. Cómo me mueves el alma, cómo me quitas el sueño, cómo me robas la calma. Tienes la llave de mi corazón, yo te quiero, vaca mi vida porque sin tu amor yo me muero. Tú tienes la llave de mi corazón, yo te quiero, vaca mi vida porque sin tu amor yo me muero. Chopacho, broncona, chopacho. como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra muy bien, una producción completamente grabada en Colombia, en este caso estamos escuchando La Tierra del Olvido de Carlos Vives, también, él la está, no, no debe ser en Colombia porque mis compañeros me parece que me están acotando que no, sí, muy bien, lo dije bien, en Colombia. Y también se escucha la voz de Carlos Vives quien es el autor de este tema, La Tierra del Olvido, pero es una producción que realiza con distintos cantantes, intérpretes internacionales en este formato que es Plane for Change que nosotros ya lo hemos presentado varias veces con diferentes temas y diferentes intérpretes que pasan por este proyecto tan lindo, tan simpático que nos gusta siempre traer a colación con alguna de las canciones que más nos gustan. De esta manera nos despedimos en Local Noticias mañana martes, nos volvemos a encontrar a las 13 y aquí estaremos para volver a vivir una jornada informativa. Buen cierre de lunes, hasta mañana. Yo te doy, oye, mi corazón. Oye, tú tienes la llave de mi corazón, yo te quiero más que a mi vida porque sin tu amor yo me muero. Tú tienes la llave de mi corazón, yo te quiero más que a mi vida porque sin tu amor yo me muero. ¡Gracias!